Ya Hay personas que se quedan con primeras impresiones Otras que analizan y piensan, descomponen La realidad es compleja, no deja espacio pa' que catestresa Y con mentiras sus rejas se imponen Detrás de lo evidente, se esconde algo siempre Eso que está al frente, no es lo que tus friends mienten Lo corroboro y corro contra la corriente Detrás de ese porro, un zorro y un burrero que pide soporo Detrás del encierro, miedo a estado policial El interés de líderes, títeres del bus y dirty capital Caminar, vislumbrar detrás de mi flow, un show de malabares Y sin ser circense, solo un ser sincero, vale Tal es para cuáles, ritmos e instrumentales Detrás de este piso, utópicos y utópicos musicales Salen detrás de policías en acción Lavados de imagen por su violencia contra estudiantes en manifestación Dumb, stop, bomb, detrás de esa explosión Se esconde una etapa en la nueva forma de organización Detrás de esa mansión, espíritus miserables Detrás de ese beso, pasión o simple gana de puliarte Destapa y saca las máscaras Detrás de las cáscaras, verás la verdad Lo que veas, no lo creas, hay más No, 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 no te creas sin nada Destapa y saca las máscaras Detrás de las cáscaras, verás la verdad Lo que veas, no lo creas, hay más No, no, no te creas sin nada Mira, la mierda forma parte de esta vida Detrás de cada información se respira mentira Nunca se podrán cambiar las cosas con ir a sí Miles de civiles pagan fines de suicida Detrás del doble discurso de Obama está El maldito dólar que va aumentando ganancia Es el socio principal del negocio del petróleo Cliente habitual con folos de este fuck monopolio Detrás de la campaña de Piñera está lo mismo Asesino, hijo del capitalismo y el sinismo Detrás de la torre gemela, la mitad de bus con Al-Qaeda Que muera Moreira y si lo que dejera Detrás de las sotanas se esconde un ser macabro No es un cura santificado, sino el mismo diablo Detrás de la verdad existe inseguridad Será que ahora la humanidad se ahoga en un mar de mentiras? Tragues lo que ves o lo que dicen, mejor que analices, revises y eriges tu propia síntesis ¿Qué me dices? Acción a tu pensar, cuestiona al oficial Detona tu neurona y explora detrás de lo superficial A deslegitimar los mitos El egoísmo no es natural, se naturaliza que es distinto Detrás de paz ciudadana está Agustín Eduardo, un fascista capaz de darte guerra sin tregua Detrás de Obama un programa neoliberal Que proclama el mismo panorama del drama mundial Detrás de un soldado raso en Irak Hay un imperio que domina todos los hemisferios como Menin Black Detrás de Piñera una clase perra que espera Apoderarse de la tierra y de tu vida entera Detrás de los medios de comunicación Hay miedo que la información sea el remedio a la sumisión Detrás de salvaje el pasaje la pobla Como parte de un pueblo que lucha y nunca se dobla Detrás de salvaje el pasaje la pobla Como parte de un pueblo que lucha y nunca se dobla Detrás de esta ropa poco formal, un psycho con formol Dispuesto a derribar el mal del capital, causar terror Detrás de todo el odio que puedes ver tras estos ojos Acción visceral y subversiva de color negro y rojo Detrás de la cara sonriente en tu televisor Un facho culiao que apañó a un asesino, un violador Detrás de un amigo en tu camino, un asesino y su destino Su intestino esparcido por todo el camino Detrás de esta morena piel salvaje de Sibel Y el nivel aquel de convertir en bombas el papel Detrás de una mujer sumisa, un marido golpeador Iban cientos de millones detrás de un famoso goleador Detrás de cada acción contra Babilón, una reivindicación Por todos los compañeros caídos por la revolución Detrás de mí la policía frustrándose día tras día, persiguiendo sin argumento mi explosiva poesía Detrás de montajes y supuestos terroristas, la guerra social Detrás del conformismo se alza el control total Detrás del brillo de los ojos en cada tocata Motivación y amor pa' convertir el rap en una metraca Destapa y saca las máscaras Detrás de las cáscaras verás la verdad Lo que veas, no lo creas, hay más Destapa y saca las máscaras Detrás de las cáscaras verás la verdad Lo que veas, no lo creas, hay más No, 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 no Gracias.